muy buenas canallas bienvenidos a un nuevo vídeo de RIMPEDRO tu canal de videojuegos y vamos aquí con un vídeo express vale porque faltan nada tres o cuatro horas para que se acabe la oferta de amazon prime vale ya sabéis que es el prime day fue ayer y hoy también vale no da tiempo de subir aquí nada para que lo sepáis los que tenéis prime aprovecháis y los que no tenéis y conocéis a alguien aprovechadlos también vale hay un montón de cosas vamos a ver ahora algunos de los productos que están bastante bien de pasta os dejaré abajo los enlaces vale para que hagáis directo no perdéis tiempo y comprarlo ya mira yo me he pillado este mortal kombat 11 vale a un precio irrisorio vamos a ver el precio bueno veis aquí pues tenemos el mortal kombat 11 vale que está de por 37,90 o sea y es nuevo este juego vale que más tenemos por aquí tenemos también que esto ya es regalado es el starlink battle for atlas star pack es el juego de como veis el juego de starlink vale que viene para las naves con todo esto vale y aparte viene pues el juego que está aquí vale pues todo esto por 18,90 el switch o sea está tirado lo tenéis ya tirasimo tío que más de juegos también vi que estaba el el pack de dark souls aquí dark souls trilogy los tres juegos de dark souls para ps4 para equipo 1 vale aquí los tenéis por 36,90 tío esto es brutal o sea que vienen aquí los tres juegos vale de black souls tirado yo me pilla también un teclado teclado gaming vale que voy a buscar el enlace que lo veáis este teclado como veis aquí 13,99 y está guapísimo tío van a llegar hoy y está muy chulo tío daros una vueltas en juego de play 4 en juego de switch hay ofertones que te cagas que más hostia mira un teclado que es para casamen para todos no solo videojuegos me he pillado una me pillan la freidora vale no reáis cabrones una freidora que es de estas que van con aire vale son de estas que van con aire y a mí me costó 44 tío mostró la freidora que me pilla yo vale estaba a 60 euros y el domingo para la noche a las 12 empezaba lo de la historia yo me metí en el móvil y vi que había bajado 40 euros que yo me la compré 41 euros me costó el precio de 41 euros 20 euros menos ahora ha visto que le han vuelto a subir 10 eurillos vale pero de por sí vale 60 euros o sea ahí ya tenéis por 51 que es un preciaco porque hace 4 meses vale 80 euros vale típica freidora que no hace falta aceite o sea esto es una pasada sirve para hacer un montón de movidas no sólo para separar una frita no sé dejaré a ver este en la descripción por si interesa pero que me refiero que mireis que aparte de videojuegos y tal hay cosas que están de puta madre tengo que ir a cesta que me lo voy a pillar fijo para switch aquí va mira cómo está esto vale es una micro sd de 128 gb por 15 euros 14.99 vale me lo voy a pillar ya esto lo voy a dejar también enlace vale lo que me pilla yo os lo voy a dejar en enlace lo vamos a llamar otro meteros y buscar porque hay cositas que te cagas voy a subir ya el vídeo que hay que tener tiempo de verlo antes de que se acabe la promoción vale bueno gente vamos viendo aquí por el canal subiré un montón tengo un montón de movidas por subir de un boxe de compras de gualapó ya lo veréis esta semana voy a meter aquí a full a editar y voy a subir un montón de cosas muy chulas vale salgaste todo el canal un saludo viciar y recordad que se acaba ya que se acabe la